Se escapa el tiempo de tu vida, ya no pretendes ser la misma Dejaste de jugar al ratón, diste boleta la ilusión Que te mantuvo siempre viva, con esa imagen tan divina No pudiste atraparlo esta vez, pero algo queda y lo has de saber Porque tú eres para mí, manantial de por vida Y yo sin ti no puedo saber, dónde está mi sonrisa Y ahora di, ¿qué podemos hacer? Aún nos queda una última salida Se escapa el tiempo de tu vida, siempre distante y transcurrida Dejaste de ser gato ladrón, marchaste cantando tu otra canción No debes nada, dependías de tus dos manos tu alegría No quisiste intentarlo otra vez, pero algo queda y lo has de saber Porque tú eres para mí, manantial de por vida Yo sin ti no puedo saber, dónde está mi sonrisa Y ahora di, ¿qué podemos hacer? Aún nos queda una última salida Solo quiero ser, solo quiero amar Solo quiero un vaso de agua en el fondo del mar Solo quiero ver, solo quiero caminar Solo quiero desprenderme de esta soledad Porque tú eres para mí, manantial de por vida Yo sin ti no puedo saber, dónde está mi sonrisa Y ahora di, ¿qué podemos hacer? Aún nos queda una última salida